¿Qué es la cardiotoxicidad por tratamientos oncológicos? La cardiotoxicidad por tratamientos oncológicos abarca un abanico muy amplio de problemas cardiovasculares. Sabemos que hay fármacos que provocan vasoespasmo, FA, cutelargo y otros tratamientos como la radioterapia que aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, patología valvular o pericárdica. Sin embargo, la cardiotoxicidad que ha despertado más interés o más preocupación en los últimos años es la disfunción ventricular secundaria cardiotóxicos, definida como una reducción de fracción de adicción de más del 10%, quedando un valor final por debajo del 50 o 53 dependiendo de qué guías utilicemos. Sabemos que es muy importante el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que sean diagnosticados y tratados en fases iniciales tienen una probabilidad mucho mayor de recuperar la fracción de adicción respecto a aquellos pacientes tratados en fases más tardías. Para ello es muy importante estratificar el riesgo de nuestro paciente ver qué tipo de quimioterapia va a recibir. Sabemos que antraciclinas y antigerdos como el trastuzumab producen un riesgo más elevado de cardiotoxicidad, de disfunción ventricular en este caso que otros fármacos antitumorales. Y si además el paciente presenta otros factores de riesgo pues se va a beneficiar especialmente de hacer un seguimiento estrecho y usar técnicas de diagnóstico precoz. Dos estrategias principalmente. La primera, con biomarcadores. La troponina es el principal biomarcador para el diagnóstico de daño miocárdico subclínico en estos pacientes por encima incluso del NT-ProBNP. Sabemos que aquellos pacientes que durante el tratamiento eleven troponina tienen un riesgo mucho mayor de hacer disfunción ventricular comparado con aquellos pacientes que no eleven troponina con un valor predictivo positivo y negativo realmente muy bueno. Sí que es cierto que en los estudios el número de determinaciones de troponina fue muy elevado más del que hacemos en la práctica clínica real con lo cual la troponina es útil para el seguimiento pero no tendrá un valor predictivo tan bueno como en los estudios. La segunda estrategia es por técnicas de imagen y aquí el ecocardiograma es la principal técnica de imagen para el diagnóstico precoz. Primero por su accesibilidad y precio que lo distingue de la resonancia magnética por ejemplo y segundo porque a diferencia de la ventriculografía isotópica no irradia y nos da información sobre válvulas, pericardio o función diastólica. Sin embargo, el aspecto más importante del ecocardiograma en cardio-oncología es el análisis de la deformación miocárdica y es que la reducción de más del 15% en el strain longitudinal global es la medida del ecocardio que detecta más precozmente la cardiotoxicidad. De manera que sí tenemos una patología que es potencialmente muy grave sabemos que en fases iniciales es especialmente reversible y tenemos técnicas para el diagnóstico precoz tiene mucho sentido hacer protocolos de monitorización de estos pacientes especialmente los que tengan más riesgo. Este es un buen ejemplo, es el algoritmo que propone la sociedad española de cardiología, oncología, oncología radioterapia y hematología y que está basado como decimos en troponinas y en strain. Sin embargo, lo más importante es adaptar estos protocolos a nuestra práctica clínica, a nuestro medio y que el diagnóstico y el seguimiento se lleven de manera multidisciplinar en unidades de cardiología, oncología y hematología.